Pues la reunión fue para mí exitosa, realmente pues el departamento está bastante comprometido con la nueva oferta y con todo lo que tiene, realmente tiene una oferta de naturaleza, cultura, gastronomía, hotelería, bastante amplia, entonces pues este tipo de reuniones hacen que todos los agentes nos encontremos, todos los que hacemos parte de sacar el destino, pues adelante las aerolíneas, nosotros como operadores, revistas, grandes empresarios de la industria que estamos trabajando pues realmente para sacar adelante el destino, nosotros como Innova Travel pues venimos apoyando cada día más, Colombia, somos un operador, la idea es que cada vez hayan más extranjeros en nuestro país y aún más pues la oferta se vaya demandando. Turísticamente me parece una bomba, yo siento que tienen muchísimo para dar, gastronómicamente me encantaría como que se pueda ver más, que se pueda explotar más. Dayo es la primera revista de lujo en Colombia y la actual de lujo en Colombia, hace ya ocho años, le llega a todo el sector europeo, pues nuestro gran enfoque es Europa. Estamos trabajando de la mano de otras revistas internacionales, tipo VOG, para poner a Colombia en el centro del turismo, hablando en el formato turismo y en el centro de todo lo que es Colombia en formato lujo. Somos una agencia mayorista en Miami, estamos interesados en abrir mercado pues en Colombia y pues conociendo la oferta de departamentos como el Huila, que sabemos que es basado en la experiencia. Hemos visto que el extranjero, sobre todo el americano, está buscando conocer sitios, conocer lugares y lo que te decía ahorita, no solamente la playa o el museo, sino lugares que lo lleven a esa experiencia, con la naturaleza, como conectarse con su ser interior, entonces estos programas así son un hit porque es lo que realmente se está buscando en este momento.